¿Qué es lo que se llama PASAS? PASAS es una empresa española de capital 100% privado y somos líderes en soluciones digitales. Llevamos más de 20 años en el sector de tecnologías de la información y nuestro claim, el valor de hacerlo sencillo, es nuestra esencia. Actualmente somos más de 2.100 historias de talento y tenemos presencia internacional en más de 10 países. Dentro de nuestra política de atracción y motivación de talento siempre hemos intentado que la formación sea uno de nuestros pilares básicos. En nuestro sector es muy importante estar formado en cuatro ejes principales como pueden ser idiomas, soft skills, metodologías ágiles, conocimientos transversales como pueden ser igualdad, medio ambiente, inteligencia emocional, pero para nosotros el eje fundamental es formación técnica. La formación es muy importante porque nos permite conocer todas las nuevas tecnologías que hay dentro del mercado. Todas las soluciones que debemos implantar en los clientes necesitan estar siempre actualizadas, necesitan tener nuevas tecnologías y la formación lo que nos permite es conocerlas, evaluarlas y finalmente implantarlas dentro de nuestros clientes. La formación que ofrecíamos en BAS antes de colaborar con Open Webinars era en su mayoría presencial. Por lo tanto nos dimos cuenta de que existía un gap debido a la disponibilidad de nuestros profesionales. Gracias a la plataforma y a la flexibilidad que nos ofrece Open Webinars, hemos conseguido aumentar el número de horas anuales en formación técnica online. Anteriormente en otras empresas las formaciones que he recibido han sido presenciales, entonces la formación de Open Webinars yo diría que es muy superior, dado la flexibilidad que aporta. Nosotros como tenemos que estar siempre al día del mercado y las últimas soluciones, lo que necesitamos son las últimas tecnologías. Lo que hacemos es buscar esas tecnologías, cuáles son las necesarias para implantar estas soluciones y lo que hacemos es evaluar qué cursos necesitamos y qué formación necesitamos para enseñar a todos nuestros empleados. Cuando una persona se incorpora en BAS puede acceder a toda nuestra oferta formativa a través de nuestra intranet y automáticamente dispone de un usuario de la plataforma de Open Webinars. Lo que hacemos desde el departamento de formación es gestionar todo tipo de peticiones y gracias a ello nos hemos dado cuenta de que hay un incremento en la demanda de formación técnica. Dado que siempre he tenido un perfil full stack y en las dos últimas empresas en las que he estado se me ha encasillado un poco en la parte del backend, pues quería retomar un poco la parte del frontend y Open Webinars con el amplio catálogo que tenía, pues me aporta todo lo que cualquier desarrollador de cualquier tecnología pueda necesitar. Lo que más valoramos de Open Webinars es su amplia oferta formativa y la flexibilidad que proporciona cada uno de nuestros profesionales a la hora de formarse de una manera eficaz, productiva y ágil. Que más me dé acceso a una herramienta como Open Webinars me parece súper importante porque tengo acceso a otras tecnologías que no uso habitualmente en mi proyecto, en mi trabajo de día a día. Y además en mi caso como teletrabajo tres días a la semana y a veces estoy en cliente y a veces estoy en oficina el hecho de que no sea presencial me parece crucial. Además los profesores y los contenidos de los cursos me parecen bastante profesionales y los vídeos pues al ser cortos, habitualmente de menos de 10 minutos, te permiten no perder la atención sobre ellos. Desde que colaboramos con Open Webinars hemos aumentado las horas de formación técnica anual y a día de hoy ya son más de 700 personas las que han pasado por la plataforma. Open Webinars lo que nos permite es formarnos en todas las tecnologías que necesitamos para implantar las soluciones dentro de nuestros clientes. Desde que empezamos a conceptualizar una solución hasta que la implantamos dentro de ese cliente que tiene esa necesidad. Debido al sector en el que nos encontramos, desde Grupo BAS consideramos que Open Webinars es la solución perfecta para mantenernos actualizados en las tecnologías más fronteras del mercado.